Música Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela de Bonsai Online Es un vídeo corto, os dejo muchos vídeos pero todavía me estoy recomponiendo un poco de lo que se me ha acumulado por abandonar mis responsabilidades e irme a Madrid de parranda, no estaba muerto Entonces, hoy os voy a explicar el pinzado que normalmente se entiende, erróneamente se entiende que el pinzado es algo que hay que hacérselo al árbol en general, pero en esta ocasión vamos a hacer algo mucho más selectivo Vamos a elegir las zonas que queremos pinzar para restar de vigor Esto se da en toda, en la naturaleza se da en todas partes, normalmente los crecimientos de árboles son apicales tienen todo el vigor, toda la fuerza en el ápice para llegar más arriba y conseguir la máxima insolación posible y en el caso de los setos, como hemos hablado muchas veces de la salea por ejemplo el crecimiento es lateral porque tiende a expanderse hacia los lados Entonces, esto es un normo chino, esto es un normo parvifolia El crecimiento evidentemente es apical, si nos fijamos en este árbol tiene mucha brotación por la parte más alta y por la parte más baja está un poco más parado Si yo aquí no intervengo, siendo una miniaturización de un árbol, si yo aquí no intervengo el árbol crecería solo hacia arriba y esta parte se debilitaría Entonces aquí es donde el bonsaista tiene que intervenir y meter mano, o tijera en este caso e ir recortando y debilitando, debilitando siempre en el buen sentido porque lo que hacemos es repartir el vigor debilitando la parte más fuerte para vigorizar la parte más débil Entonces, lo que voy a hacer, aparte es que yo este árbol quiero hacerlo un poquito más ancho porque esta, aunque está perfecto de altura, es un shojin, es un muy buen shojin tan feo que lo diga yo porque lo he hecho yo pero es un muy buen shojin, está muy recortadete por los lados y quiero hacerlo un poquito más ancho un poquito más caído y un poquito más ancho, más naturalista dentro de la perfección de la escuela tradicional japonesa Entonces lo que voy a hacer ya es, como la altura que tiene es la correcta lo que voy a hacer ya, perdonadme que lo tengo que ver yo es el pinzado por la parte alta Olvidaos de esas normas matemáticas de hay que dejar dos pares de hojas o un par de hojas o no sé cuánto aquí hay que cortar lo que nos sobra y punto todo lo demás esto además, quien detiene palomas al vuelo ahí, vamos cortando, vamos recortando un poquito veis por aquí estos frotecitos largos que salen vamos a intentar no cortar ninguna hoja para la mitad, hacerlo con cuidadito de cortar entre hoja y hoja aunque esta variedad de olmo tiene los entrenudos muy cortitos y nos lo pone difícil, pero bueno, eso también nos ayuda a compactar el follaje muchísimo mirad, ya estoy llegando a la parte un poquito más baja no quiero irme mucho, yo cuando cojo una estijera me pierdo tengo vocación de peluquero a la vista está vamos a ver vamos a lo que estamos haciendo así es pararle un poco el crecimiento en la zona alta y ahora toda esa energía que tiene el árbol que este árbol está muy vigoroso se va a redistribuir a las partes más bajas en la norma general o en la la norma lo que hacemos es vigorizar esa parte más baja y en mi caso en concreto lo que quiero conseguir es alargar un poco estas copas esta parte de aquí si os dais cuenta le voy a quitar unas cuantas hojitas pero menos mucho menos que arriba veis por la parte más alta quitamos más esto es muy evidente sobre todo en los pinos los pinos tienen un crecimiento fortísimo a picar y luego en las zonas bajas van secando ramas directamente o sea no es que se debiliten es que las van matando para seguir creciendo hacia arriba van sacrificando las ramas más bajas para ir ascendiendo y consiguiendo la mayor cantidad de rayos del sol posibles porque así hacen mejor la fotosíntesis y esa es la vida del árbol fijaos que muchas veces los bosques tropicales la competencia por los rayos de sol es brutal es una batalla campal en la que nuestros queridos ficus son los campeones de los campeones son los más listos de todos porque en vez de crecer desde el suelo lo que hacen es cuando un pajarito deposita una semilla en el en la copa de un árbol muy alto muy grande el ficus germina arriba y va tirando raíces hasta el suelo cuando llega al suelo estrangula el árbol de anfitrión que mala leche estrangula el árbol de anfitrión haciendo los famosos banianos por eso en muchos países latinoamericanos lo llaman matapalo bueno vamos a quitarle unos frotecitos largos que tiene por aquí este pinzado no es para nada un pinzado tradicional no es un pinzado de formación de espacio formación esto es un pinzado selectivo para redistribuir la fuerza de nuestro pedazo de bonsai y esto hay que hacerlo bueno bueno pues ya está ya está ya está ya está mirad pues este va a ser el resultado de momento de nuestro bonsai veis que por aquí arriba está pinzado le entran muchos rayos de sol como se me caiga el árbol me muero porque esta maceta es de autor me la hizo Erin Potter y para este árbol veis esta parte de aquí queda muy bien muy pinzadita esta parte queda un poco más despeinada más desordenada pero es que ahora lo que vamos a hacer es frenar el crecimiento apical y desarrollar más el árbol por los lados que yo quiero hacerlo un poquito más ancho sabéis que tengo yo un problema con el tema de las anchuras me gustan los árboles compactos y muy abiertos muy potentes eso es lo que me hace un ficus power a ver a ver bueno pues ya está ya está perfecto vamos a quitarle esta hojita de aquí esta hojita roja de aquí así para que le entre muy bien el sol por aquí dentro es muy importante que le entre el sol señoras señores más sobre todo más cuando tenemos un problema como en Cali con el calor que hace ahora mismo que es insoportable y un calor muy húmedo necesitamos que el aire corra bien por dentro de las ramas del árbol para evitar la aparición de hongos bueno pues ya está ya está Dios mío que me gusta este árbol que te como la cara que me gusta este árbol ya está dentro de un tiempo volveremos a retomaremos este trabajo y le pondremos o sea esta parte de aquí seguramente ya cuando se quede desnudo en otoño vamos a dejar que tire de aquí que tire de aquí y voy a rediseñarlo para dejarlo igual de alto pero bastante más ancho y un poco en caída si te ha gustado este vídeo por supuesto que te ha gustado y no me ha gustado me ha encantado bueno pues si te ha encantado perdón gracias por corregirme puedes darle aquí abajo al botoncito de suscribirse si no en los teléfonos móviles creo que no funciona no de hecho no funciona en los teléfonos móviles no funciona así que podéis suscribiros de una forma mucho más artesana tiene su encanto aquí somos artesanos si te ha gustado este vídeo si te ha encantado si te ha maravillado y si no te gusta también suscríbete al canal si no estás suscrito ya si no estás suscrito te mato puedes seguirnos en el facebook escuela de bonsai online o en el twitter arroba escuela de bonsai un abrazo y hasta el próximo vídeo